Yo que siempre estuve sola entre la multitud Engañándome en silencio y no sirvió de nada Repitiéndome a mí mismo que no estaba Que no, que no, que no Y esperé desesperando tu llamada Y ya entendí que no había nueva temporada Ese capítulo, tú el bueno y yo la mala Una vez más Soy una mujer Con hambre en la piel Juré no volver A mirarme en el espejo y no reconocerme Y aunque me cueste la vida Aunque me sienta perdida Me prometí no volver No volver a ser mi enemigo Aunque me cueste la vida No volver a ser mi enemigo ¿Cómo te llamas? Miguel Moreno. ¿De dónde vienes? De Almuñeca, de un pueblo de Granada. ¡Vamos! Oye, enhorabuena. Enhorabuena. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Mira, yo lo digo muchas veces, que venimos a este programa buscando unas voces que nos impresionen. Pero al final, cuando algo te toca un poquito, yo necesito darme la vuelta y necesito saber que vas a entrar a formar parte de este programa, ¿sabes? No sé, no sé, algo ha pasado en tu voz que a mí, sinceramente, me ha movido. Y por eso he decidido darme la vuelta y estás en mi equipo. Así que bienvenido. Muchísimas gracias. Me he encantado, ¿vale? Desde luego, encantadísimo. Bienvenido. Muchas gracias. Es un placer. Bienvenido. Muchas gracias. Enhorabuena. Mucha suerte. Muchas gracias. Suerte.